Yo tengo que cuidar a mi esposa porque tuve un accidente en el año 2005, el 5 de enero del 2005. Un coche le dio, una furgoneta, le dio a la semarcha atrás, un porrazo dio contra la acera de la venida de la iglesia, se llevó a Granollé y en Granollé no vieron la cosa clara y la mandaron al Vallebrón y hubo la necesidad sin duda de operarla de la cabeza y quedó sin memoria por completo, sin olfato, sin paladar y sin sensibilidad, que de ahí le previene de la asistencia que le hago. Este curso va dirigido a los cuidadores, a personas que tienen a su cargo personas enfermas de diferentes tipos de patologías, pueden ser enfermedades como Alzheimer, demencias, enfermedades psiquiátricas, son padres, son hijos cuidadores, son cónyuges. Y bueno, lo que hacemos aquí es dar una terapia, digamos un grupo de apoyo para que puedan encontrar un lugar donde depositar todas las angustias y todo el nivel de estrés que se genera en una situación de cuidado. Además, generamos vínculo entre los componentes, las personas que componen los grupos, para poder gestionar de diferentes maneras las situaciones de problemas que puedan presentarse. O sea, generamos herramientas para poder afrontar las situaciones de cuidado. En aquests moments ens trobem que 72 municipis de la demarcació de Barcelona ja han sol·licitat aquests tallers de suport a través del catàleg de serveis i certament és un servei cada vegada més demandat perquè la realitat també és que cada vegada tenim una població més envellida. Ens trobem que també a nivell d'enfermetats mentals cada vegada se'n diagnostiquen més i per tant hi haurà més famílies que hauran de fer atenció a aquestes persones que tenen una enfermedad mental. Per tant, ens trobem que la necessitat de la societat hi és de manera creixent i per tant per això hi ha més demanda dels municipis i entenem que caldrà anar ampliant aquest servei que oferim des del catàleg. En aquests moments estem donant formació a més de 1.000 persones cuidadores i per tant la veritat és que és un programa important i ampli.